Música Había estado nevando toda la noche. A las 8 de la mañana hice un muñeco de nieve. 8 y 10. Una feminista pasó y me preguntó por qué no hice una mujer de nieve. 8 y cuarto de la mañana hice una mujer de nieve. 8 y 17. Mi vecina feminista se quejó del voluptuoso perfil de la mujer de nieve diciendo que cosificaba a las mujeres de nieve en todas partes. 8 y 20 de la mañana. La pareja gay que vivía cerca tuvo un ataque de furia y protestó porque podrían haber sido dos hombres de nieve en su lugar. 8 y 22. La persona transgénero me preguntó por qué no hacía una persona de nieve con partes desmontables. 8 y 25. Los veganos al final de la calle se quejaron de la nariz de zanahoria ya que los vegetales son comida y no para decorar las figuras de nieve. 8 y 28. Me denuncian anónimamente a Linadi porque la pareja de nieve es blanca. 8 y 31. El caballero musulmán al otro lado de la carretera exige que la mujer de nieve use una burca. 8 y 40. La policía llega diciendo que hay un reclamo. Alguien ha sido ofendido. 8 y 42. La vecina feminista se quejó nuevamente de que la escoba de la mujer de nieve debe ser removida porque representa a las mujeres en un papel doméstico. 8 y 43. Un fiscal llegó y me amenazó con iniciarme una causa. 8 y 45. El equipo de noticias de la TV apareció. Me preguntan si sé la diferencia entre hombres de nieve y mujeres de nieve. Respondo, bolas de nieve. Y ahora me llaman sexista. 9 de la mañana. Estoy en las noticias como presunto terrorista, racista, delincuente con sensibilidad homofóbica, empeñado en provocar problemas durante el mal tiempo. 9 y 10 de la mañana. Me preguntan si tengo algún cómplice. 9 y 20 de la mañana. Un programa de chimentos me hace una entrevista al aire y me interpelan seis panelistas y ocho invitados. 9 y 25. Un mediático me manda carta documento y me impone un bozal legal. 9 y 29. Los manifestantes, de extrema izquierda, ofendidos por todo, están marchando por la calle exigiendo que me decapiten. 9 y 32. Los neonazis marchan frente a mi casa, acusándome de comunista. 9 y 35. Las feministas me escrachan y me pintan la casa con la palabra machirulo. 9 y 45. Los cristianos me acusan de querer emular a Dios al haber creado un hombre y una mujer de nieve y quieren que la Inquisición me queme por hereje. 9 y 50. La AFIP me investiga para saber si el dinero que utilicé para comprar la pala y la zanahoria lo obtuve de manera legal. 9 y 55. Organizaciones ecologistas me acusan de contaminar la nieve. Moraleja. No hay moraleja en esta historia. Es solo el mundo en el que vivimos hoy y que cada vez va a empeorar. 14 y 600 metros en el mundo en el que vivimos hoy donde nosotros hemos trabajarlo con mejorando y que está deteni decir. 15 y este proyecto en el mundo en launde totalmente��anza relevante Gracias.